Dicen que le preguntaron una vez a la madre de Teresa de Calcuta ¿Hasta dónde hay que dar, madre? Y ella dijo hasta que duela. Por eso mañana tenés tu oportunidad. Mañana, si no sabés dónde donar, cómo ser solidario, cuál es la forma, cuál es la manera, bueno, mañana tenés el instrumento y la herramienta perfecta, el Movimiento Solidario Rosario, junto con Movimientos Solidarios de todo el país, van a organizar una jornada que acá en Rosario va a tener su epicentro a través del Movimiento Solidario Rosario, en una radio de la ciudad. Con nosotros está Ricardo Camaraza, que te cuenta todos los detalles para que vos no te pierdas esta jornada para poder dar hasta que duela. Gracias por venir, Ricardo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, me decía recién, estoy un poco pasado porque la organización es ardua, es concreta. Contanos un poquito cómo se organizó esto, cómo surge la idea y cómo viene la movida en Rosario. Bueno, va a ser mañana, miércoles, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Va a ser una jornada larga, como dijiste, todo el día. Así que, bueno, todos los que quieran colaborar, esto se organiza desde Buenos Aires, lo hace Andy Kurnesov en Radiometro. Este va a ser el primer año y el punto de partida desde acá, desde Rosario, para el interior del país. Y, bueno, vamos a estar trabajando en conjunto con Fundación Sí, que son unos chicos que vienen trabajando hace poco, por lo menos acá en Rosario, y lo vienen haciendo muy bien. El Movimiento Solidario va a estar a lo largo de todo el día, en jornada completa. Y, bueno, vamos a estar llevando a 5 hogares de la ciudad alimentos no perecederos, ropa de abrigo, colchones, frazadas, mantas, artículos de limpieza para el hogar Don Orione, que me lo remarcaron mucho, y de higiene personal también. Vamos a estar también colaborando con el barrio Santa Lucía, que hace poquito vivió un episodio bastante complicado. Toda la comunidad, son más de 20 familias, que, bueno, necesitan la mano de todos. Y el lugar va a ser España 1511, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bien. Esta jornada va a tener la posibilidad de que la gente se acerque a ese lugar. Repitamos la dirección. Ahora lo vamos a poner en pantalla. España 1511. España 1511, Radio Metro. Y después ustedes lo trasladan. O sea, la gente no lo tiene que trasladar. Lo lleva a ese lugar y ese es el punto de encuentro. Sí, sí, también la gente puede acercarse para colaborar y ver de qué manera puede dar una mano concretamente. Ese día se van a necesitar gente, voluntarios. Ah, está bien. Además, quienes quieran participar de alguna u otra forma. También es una buena forma de concientizar y de generar solidaridad para con el otro. No solamente es necesaria la ayuda puntual de algún material, sino también la ayuda humana va a ser fundamental. Y, bueno, España 1511, de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, a jornada completa. Y, bueno, la gente que quiera saber un poco más del Movimiento Solidario puede entrar en www.movimientosolidario.com Bien, si vos querés también colaborar, podés hacer las preguntas que quieras, inclusive ahora en nuestro Facebook o a través de Twitter, que tenemos Lucía Lali está ahí respondiéndote las preguntas o, por supuesto, acercando la pregunta para que se la hagamos a Ricardo. Ricardo, recién Susana mencionaba la frase de la madre de Teresa. En tu caso, ¿cuándo comenzaste a dar una mano solidaria y qué se siente cuando alguien es solidario, ayuda al prójimo, al que lo necesita? Bueno, esto empezó hace 6 años. Arrancó acá en Rosario. Primero empecé en Buenos Aires, laburando en la red solidaria. Después empecé acá en Rosario. Inmediatamente fue creciendo, se fue masivizando. Hoy el Movimiento Solidario son más de 100 voluntarios, 150, por ahí. Bueno, y la idea siempre es generar conciencia colectiva, que es el instrumento para poder llegar a más personas y poder ayudar concretamente a alguien más que lo necesita. Digo, a veces la ayuda es puntual para con una persona, una familia, una institución o una organización que lo necesita. ¿Y vos qué te genera vos cuando podés concretar esa ayuda, cuando ves que movilizas gente, que ese sueño se va convirtiendo en realidad? ¿Qué te genera? Y es una alegría grande, es una alegría muy grande. Nuestro trabajo se centraliza en ayudar a gente que está en situación de calle. Nosotros todos los martes y todos los jueves salimos a darle de comer a la gente que está en la calle y utilizamos esto como una herramienta para generar un nexo y poder sacarlo de esa situación. En estos 6 años de vida llevamos acá 60 personas, que parece poco, pero atrás de cada individuo hay una vida, hay una historia y hay un trabajo muy arduo de todos los voluntarios que hacen el movimiento. Entonces para nosotros las pequeñas cosas son grandes satisfacciones y bueno, esto hace que sea más grande y que genera un efecto contagioso en los demás. ¿Cuánto, o mejor dicho, con qué elementos, vos decís, salen dos veces por semana a atender o a buscar gente de calle para brindarle la ayuda necesaria? ¿Con qué cuentan? ¿Con qué se mueven económicamente hablando? ¿Cómo se financian? Con la acelería de la gente. El alquiler nuestro lo pagamos en una cuota entre nosotros, entre los voluntarios, una cuota societaria. Y ahí mantenemos el departamento y después, cuando necesitamos alimentos no perecederos, pedimos, porque es la única herramienta que nosotros tenemos como para poder llegar a la gente. O sea, no tienen ningún tipo de ayuda oficial, digamos. ¿Qué edad tenés, Ricardo? 36. Y como, recién Guillermo te preguntaba cómo surgió todo esto y qué sentís, pero a mí me gustaría que podamos mostrar el tatuaje que tiene Ricardo en el antebrazo, en la parte interna del antebrazo. Móstralo, Ricardo, que te van a hacer un planito ahí. Juan lo va a hacer. ¿Cómo surge esta idea de ser solidario, Ricardo? La verdad, me generó un hogar de acá de Rosario, que partían de una necesidad muy básica de alimentar a niños de entre 0 y 14 años, que llegan en estado de condiciones lamentables. Ahí hace 6 años empezamos una colecta. ¿Cómo tomaste contacto vos con esta realidad? Por mail. Después me acerqué personalmente. Vos te enteraste de que existía este hogar y te acercaste. Claro. Y bueno, ahí empezó todo. Ese fue el punto de partida. Después se fueron incorporando mis compañeros. ¿Entre los amigos? ¿Empezaste a sumar entre amigos? No, no, no. Fue una convocatoria y a partir de ahí Loreley y Gaby Reyes se sumaron. Al día de hoy están... ¿Son todos jóvenes los del movimiento? No, son edades variadas. En la cocina hay gente grande que se encarga puntualmente del tema cocina. La cocina arranca a las 4 y media de la tarde para que a las 8 de la noche estén cajas y salgan en todas las rutas de la ciudad. Es variado. La edad es para todo. ¿Cómo organizan ese reparto que hacen? Bueno, los voluntarios se acercan a nuestro hogar, digamos. Queda Lemi Montevideo. Las señoras que cocinan, que están ahí preparando todo, arman las bandejas. Se arman las cajas para todas las rutas. Y bueno, los voluntarios van a buscar en autos y se distribuyen todas las rutas en la zona de la ciudad. ¿Esas rutas cómo se arman? ¿Quién las decide? Hay coordinadores que manejan cada ruta. Federico maneja la ruta de Medicina y Terminal. Esa ruta recorre Terminal de Ómnibus, Hospital Centenario. Es la zona más dura, digamos, porque hay más gente en situación de vulnerabilidad. La ruta del centro, que la maneja Juan también, está en... Hacen peatonal cordo, a las plazas. Esa es la ruta más céntrica. Después avenida Pellegrini, que la partimos en dos. Una compañera, Mariana, Cuello y Sol. Se dividen las rutas. Y bueno, nosotros tratamos de abastecer, según la necesidad de cada ruta, lo que nos van pidiendo. Camperas, zapatillas, además de la comida, insumos, como algo caliente con este frío. Y en estos seis años que vos venís trabajando, notás que hay más demanda, hay más población que necesita la ayuda solidaria y a la vez, ¿hay más solidaridad o no? La gente de por sí siempre es solidaria. El Rosarino es solidario. La verdad que hay gente bastante comprometida con causas, con diferentes causas o con diferentes organizaciones o hogares que lo necesitan. En este invierno duro, quienes más trabajan, por así decirlo, son organizaciones como el Refugio Sol de Noche, los chicos de Rosario Solidaria que salen a darle el desayuno, Fundación Sí también. ¿Y se nota más demanda? ¿Hay más gente en situación de calle que otros días? Y hay gente. La verdad que año a año parece que va a bajar, aumenta. Después cuando empieza a venir el calor, disminuye la cantidad de gente. Pero siempre están. Están ahí. Lamentablemente es un número que es difícil de bajarlo, pero se trabaja todos los años de una u otra forma para poder ayudarlos. A veces realmente toda esta cuestión de descomposición social que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel local. Hace poco me enteraba que un choque en la autopista Rosario-Buenos Aires, una de las personas que manejó, el único titular del auto, el único que estaba dentro del auto, que era el conductor, falleció y trasladaba ropa y trasladaba dinero y lamentablemente todo desapareció. Estamos hablando no que había caído con el auto en una villa de emergencia. En plena autopista otros conductores que pararon fueron a asistirlo y se llevaron todo. Eso nos hace pensar que a veces está todo perdido. Tu presencia, la colaboración, la asistencia nos muestra otra cara de la realidad. Pero ¿qué es lo que más te chocó en estos seis años? ¿Debe haber algún caso, alguna persona puntualmente o algún hecho que te ha marcado más que otros, Ricardo? Sí, en realidad lo que más nos duele a nosotros, particularmente a mí y creo que a todos mis compañeros, es cuando nos encontramos con un caso de una persona que está en la calle y tener pocas herramientas como para poder hacer algo por él. Esto es lo que más dolor nos genera porque vemos el deterioro progresivo. ¿Te dan más pena los ancianos o los niños? Y los niños es un caso muy particular para nosotros. Es duro, es difícil. Es duro para todos mis compañeros, más para los que son grandes. Los ancianos generan casi el mismo efecto de ternura, pero un niño tiene una vida por delante y es lo más difícil, lo más complicado. Pero bueno, se trabaja. Se trata de trabajar con los organismos oficiales. Se trata de darles una mano de alguna u otra forma, tratar de recurrir o pedir ayuda. Yo te preguntaba esto de los niños y los ancianos, porque a veces con los niños tenés más posibilidades de encontrarles una salida o una contención por parte del Estado. Pero sin embargo con los adultos mayores a veces es muy complejo, muy difícil, porque ya tienen una vida hecha, son rechazados en algunas instituciones. Entonces es más difícil reencauzar su vida. Aunque el objetivo del movimiento no es tanto reencauzar, sino por lo menos asistir y contener. Sí, el acompañamiento. Nosotros los sábados hacemos los merenderos, que son la copa de leche, para los chicos que cruzamos en las recorridas. Son algo así como entre 15 y 20 niños, donde nosotros compartimos la tarde con ellos, tratamos de ayudarlos, de interactuar con ellos con algún taller o algo que genere un efecto de distracción de ellos y genere el efecto de compartir algo con ellos también y pasar la tarde entera. Tratamos de ir variando en los talleres de higiene, de salud y bueno, vamos a tratar en la medida de nuestras posibilidades de hacer siempre lo que podemos. Al igual que hacemos lo que podemos con el tema de los eventos, para generar nuestros... cuando necesitamos alimentos y ese tipo de cosas. Ustedes tienen un límite a la hora de la solidaridad, que es la cuestión material. Pueden brindar ese tipo de cuestiones. Se les complica a la hora de una contención social, porque no poseen espacios o hogares, salvo que gestionen a partir de organismos oficiales. ¿Eso de alguna manera los pone en contacto con la municipalidad o con organismos que se pueden mancomunar en esa ayuda, en ese trabajo? Sí, sí, desde luego. Se trabaja y se hace en la medida de las posibilidades todo lo que se puede. Siempre estamos trabajando y estamos en contacto con funcionarios, con desarrollo social, con promoción social, tanto de provincia, de municipalidad. Pero bueno, tratamos de hacer en la medida de las posibilidades siempre lo que se puede y para tratar de garantizar una ayuda concreta a quien lo necesite. Ricardo, además del tema concreto de la ayuda, de la asistencia del producto no perecedero de los productos de limpieza. Por ejemplo, si alguien, vos decías, necesitamos voluntarios para que den servicio. Por ejemplo, gente que vaya a leer cuentos en alguno de los hogares o gente que se dedique a la actuación, a hacer números para los chicos. ¿Eso también se puede notar en el movimiento? Sí, sería fantástico para quien lo recibe. También es una ayuda para quien lo hace, pero para quien lo recibe es un momento muy placentero poder contar con la ayuda de distinta gente que pueda dar una mano de distintos lugares. Te remarco una cosa. Por ahí hay gente que nos está viendo. Quienes quieran dar una mano con camiones o flete para el día de mañana sería fundamental. Claro, para la distribución. Sí, la distribución porque vamos a estar llegando a distintos puntos de la ciudad y son lugares lejanos, digamos, del centro de la ciudad. Nosotros vamos a estar en pleno centro. España 1511, España y Montevideo y después los lugares, como por ejemplo el barrio Santa Lucía. ¿A la ley de Montevideo? No, no, no. España 1511. España 1511. Claro, ahí donde tienen ustedes la sede, no. Hay que ir a España 1511. España 1511 de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Bien. Y bueno, vamos a estar llegando a distintos lugares que lo necesitan. Bien, nos están diciendo que ya hay gente que está escribiendo en nuestro Facebook y en el Twitter, ya les estamos respondiendo. Igual mañana tempranito a las 7, cuando arranquemos con Rosario Directo, vamos a estar también con el móvil ahí para seguir invitando a la gente a Quedoni para reflejar lo que pasó en esa primera hora de 6 a 7, si todavía estás de pie. Voy a estar, voy a estar de pie ahí. Bueno, gracias por todo, Ricardo. Muchas gracias a ustedes.